Este miércoles inicia la 24ª versión de Expoferia Mayorista 2018, persiguiendo superar el amplio número de productos a bajo costo, sana diversión y ambiente familiar que desde su inicio ha caracterizado esta Feria del Comercio. La Expoferia Mayorista en su versión número 24 se renueva cada día. Este año nosotros tenemos un ambiente familiar. Las familias van a poder disfrutar de todo lo que tradicionalmente tiene la Expoferia Mayorista, pero hecho con más cariño, con más deseo de que las familias de la región del Nordeste puedan tener un lugar de esparcimiento con la seguridad que solo le puede ofrecer la Expoferia Mayorista. Tenemos reforzada la parte de los juegos mecánicos, los mejores juegos mecánicos del país están con nosotros. Tenemos un área especial de juegos inflables este año. Traemos una granja móvil desde Santiago. Los niños pueden montarse en caballos poni, en caballos normales, poder dar paseos en los caballos, tocarlos, que se les eduque sobre la ventaja de estar cerca de los animales, de compartir con ellos. José Manuel Frías, miembro del Comité Organizador de la Feria, garantizó los precios asequibles y la seguridad en estos cinco días que inician este miércoles y culmina el domingo 2 del mes de septiembre. Los dos temas están totalmente cubiertos. Hemos hecho unas combinaciones con presas específicas que tienen especiales que las familias pueden venir a aprovechar como cada año en la Expoferia Mayorista y la seguridad, la número uno del país. En la parte artística, la juventud se deleitará con presentaciones, iniciando con La Insuperable, continuando con Crispy, musicólogo, el mayor clásico, y cerrando el domingo con Alajazá y Bulins, Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.